No puedo olvidar, mi amor, de sentirme todo un sí Me enamoraste, me enamoraste, te quedaste en mí No me puedo olvidar de ti Que el día en el instante es lo que amas en mi alma Y en mi mente, cada día Ser real es interminable Mi agonía Es pensar que nunca más vuelva a verte Y es que tú Eres la otra parte de mí Sabes, viste únicamente enamorado Eres la otra parte de mí Es porque te necesito a mi lado Cada día Si me has interminado Mi agonía Es pensar que nunca más Vuelva a verte Es que tú Es la obra más que de mí Sabes que estoy completamente enamorado Eres la obra más que de mí Es por el sueño que necesito Acaminado Eres la obra más que de mí Sabes que estoy completamente enamorado Eres la obra más que de mí Es por eso que te necesito Acaminado Para amarte Eres la obra más que de mí Yres la obra más que de mí Yres la obra más que de mí